Tenemos nueva presa en Cruz del Sur, cuéntanos un poco, ¿cómo es tu personaje? Pues es una presa con mucho carácter, dura, no se va a dejar pisar por nadie, por nada, y tiene un pequeño secretillo que se irá descubriendo a medida que pasen los capítulos. ¿Y se puede saber por qué estás en Cruz del Sur? Porque ha hecho cosas malas fuera. Si suponemos que cosas buenas no. Cosas buenas no he hecho. No te quiero desvelar, porque es mejor como espectador, de verdad, no saber nada de mi personaje, de esta Elena, y que lo vaya descubriendo. Te lo digo como espectadora que fui de vis a vis y seguidora, es mejor no saber nada y que te lo encuentres de sopetón. ¿En qué capítulo empiezas? Porque en el primero todavía no. No, empiezo en mitad de temporada. Yo calculo que hacia mayo empezará a salir mi personaje, no sé si es el sexto capítulo, por ahí. Sí, porque nos han dicho que a partir del séptimo que hay dramas nuevas, entonces cuando llegues por ahí. Ahí estoy, ahí estoy yo, Elena pisando fuerte. Ya hay como muchos personajes malos, y tú nos dices que llegas pisando fuerte y que debemos de temer. También te digo que el mío no es ni blanco ni negro, tiene muchas dobleces mi personaje, y tiene valores, y piensa las cosas. Ahora que actúe bien o no, depende para quién. No nos quieres desvelar mucho, pero ¿con qué personajes va a tener más relación? Hombre, pues me cruzo con Zulema, y también me cruzaré con Fabio, por ejemplo, y también con una nueva presa, Susana, que tenemos ahí nuestras historias. Ya empezamos a hacer cábalas, entonces, vamos a empezar a estar cabos. O no, o no, igual vais muy equivocados, ¿eh? Cuéntanos, ¿cómo fue el casting? Porque entrar en una serie de éxitos es una responsabilidad, supongo. Lo es, lo es. De hecho, como te he dicho, yo era seguidora de esta serie, entonces ya cuando te llaman para la prueba de vis-a-vis, dices, uff, madre mía, que hay que hacerla bien, que aquí hay que dar el callo, que tengo compañeros muy buenos, y sobre todo el miedo, el respeto, es que es una serie que va tan bien, que va con tanto tirón, están los personajes tan bien pillados, que tú no puedes defraudar nada, ni dar un paso en falso, ni en la primera escena que aparezcas, es que tienes que estar aquí, porque todos están aquí, pero eso es bueno, porque te pone la pila, y también si tienes un actor bueno enfrente, sí o sí, tú también creces.